...con respecto a todos estos avances que se han generado desde la ciudad de La Paz y este tema de buscar una solución al Censo Nacional de Población y Vivienda. Daniel, buenas noches. ¿Qué se conoce ahí en la interna lo que pasa en la casa del presidente cívico? Ya se habla de un pronunciamiento, está sosteniendo reuniones, también se habla mucho de que podría llegar directamente desde el aeropuerto, pasar por algunas rotondas del rector y llegar a reunirse con el presidente cívico. Si el gobernador va a llegar también a una reunión. ¿Qué se conoce, por favor, Daniel? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Estamos a la expectativa de lo que pueda decir el presidente cívico, el doctor Romulo Calvo, aquí en su domicilio. Hasta el momento no ha salido ninguna persona a decir si es que va a dar las correspondientes declaraciones que da toda la noche. Estamos también a la expectativa de lo que pueda hacer el arribo del rector de la universidad, el doctor Vicente Cuellar, quien está arribando en los próximos minutos desde La Paz, donde sostuvo importantes reuniones con el presidente de la Cámara, el diputado, con el director del pueblo y otras autoridades. Estamos a la espera, Carlito, de que nos puedan decir algo. Acá hemos estado toda la tarde esperando alguna respuesta de parte del interior de la casa del doctor Calvo, pero hasta el momento no se ha hecho conocer nada. Hay rumores de que el director de la universidad, el doctor Vicente Cuellar, estaría arribando desde La Paz al aeropuerto de Vibrio, directamente se estaría trasladando hasta su casa para sostener una reunión. Y después de eso estarían dando alguna información referente a lo que podría ser aquí adelante el paro cívico Carlos Villaba en los 28 días. Otras reuniones que haya sostenido el presidente cívico con otros dirigentes, ¿se ha podido ver ahí en el lugar de la casa los ingresos de algunas autoridades o dirigentes de sectores? ¿Se conoce algo de ello? Usted decía, el rector, hay esa posibilidad al parecer de que una vez llegue al aeropuerto de Vibrio, pueda visitar algunas rotondas y finalmente llegar hasta la casa del presidente cívico. En el transcurso de la tarde, en lo que usted ha podido estar en el lugar, ¿ha sostenido otras reuniones con alguna personalidad, algún dirigente, el presidente cívico Rómulo Calvo? Carlos, hemos estado toda la tarde aquí en la casa, a la fuera de la casa del doctor Calvo y no ha llegado ninguna autoridad de algún dirigente de algunos sectores a poder visitarlo. En todo caso sostener alguna reunión con el presidente del comité cívico. Lo que sí han llegado son algunos vecinos que han dejado algunas botellas de agua, algunas cosas para poder estar ayudando o colaborando dentro de este paro cívico que se lleva. En el tema del rector, en el centro de Cuella, lo único que se conoce oficialmente es que podría estar llegando directamente a la casa del doctor Calvo para poder sostener una reunión. Pero es algo que no está confirmado aún, eso estamos tratando de ayudar a ver qué es lo que puede pasar de aquí en adelante con este paro cívico, Carlos. Muchas gracias Daniel, obviamente usted decía hay mucha expectativa porque lo que ha pasado en La Paz seguramente ha pateado un poquito el tablero, ¿no? En busca de dar certidumbre al país, de una solución a este conflicto, ya lo decía el gobernador, son compromisos pero no se viven de compromiso. Todo apunta a que se apruebe de una vez la ley para que quizás se levante ya definitivamente todo este movimiento de paro cívico indefinido, se cumple 28 días. Vamos a ver qué dice el presidente cívico, vamos a estar pendientes, usted nos dice y estamos ahí atentos para poder ingresar en un nuevo contacto. Gracias Daniel por esta información y le pedimos que esté atento para que pueda restablecer nuevamente un contacto para informar a la población de qué puede decir en estos momentos el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el doctor Rómulo Calvo. Vamos a seguir con más información con respecto a lo que se vive en esta jornada de mucha expectativa. Estamos en viernes y seguramente hay mucho que hablar, ¿no? Y mucho que esperar de las autoridades del Comité Impulsor del Censo porque ya lo escuchábamos al presidente de la Cámara de Diputados que no habría necesidad de seguir con el paro indefinido. Hay que ver qué se decide por parte del gobernador, del presidente cívico, el rector. Y vamos a recordar un poquito lo que fue la agenda de Vicente Cuellar, el rector de la Universidad Pública de Santa Cruz en la Ciudad de La Paz, esta jornada sosteniendo diferentes reuniones para buscar viabilizar este proyecto o los proyectos de ley que solamente tienen un fin, ¿no? Que se garantice que se redistribuyan los recursos económicos y también los escaños parlamentarios. Por ejemplo, sostuvo reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, también con el presidente de la Comisión de Constitución y también se reunió con el defensor del pueblo a puerta cerrada y sin brindar declaraciones. El defensor del pueblo es el señor Pedro Calizaya y también en busca de buscar una solución a todo esto que significa ya los efectos de este paro indefinido, no escatimó reuniones para buscar salidas y dar solución a este conflicto. Y el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, el señor Pedro Edgar Salazar, más bien, dijo esta jornada que ya no hay motivos, necesidad, para que continúe el paro indefinido en Santa Cruz. Le pide a los líderes cruceños poder levantar esta medida. Además de ello, están haciendo seguimiento a las denuncias de vulneración a derechos humanos, excesos, abusos que se generan en el paro cívico de Santa Cruz. Dicen que están haciendo seguimiento porque no quieren dejar en la impunidad todas estas denuncias que día a día estarían llegando hasta la oficina de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia queremos manifestar de que se está coordinando con instituciones a nivel nacional por el conflicto y este paro indefinido que se está viviendo en la ciudad de Santa Cruz. Entendemos que existen posturas muy tajantes, muy excesivas, no simplemente del señor Huarachi, sino también por gente vinculada al Comité Cívico Pro Santa Cruz y del propio gobernador. Creemos que ya no existe la necesidad de utilizar este tipo de posiciones cuando existe ya una aceptación tácita y pública por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz de que el censo se va a desarrollar en marzo de 2024. Creemos que hoy corresponde levantar este paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz para ser racionales con ese sector que está pidiendo volver a trabajar para evitar la confrontación entre hermanos bolivianos. Se sigue existiendo esta pelea en el Plan 3000. Creemos que hay necesidad de bajar este discurso beligerante si se han cometido violaciones a los derechos humanos, se han cometido delitos penales, derechos fundamentales, se han violentado, deberá ser ya el trabajo del Ministerio Público y de la propia justicia boliviana. En ese sentido nosotros estamos coordinando con instituciones a nivel nacional para que todo lo que ha sucedido en Santa Cruz no quede en la impunidad, no quede simplemente en discurso, sino que sea la justicia boliviana la que sancione estos hechos violatorios a los derechos humanos. Y si hablamos de denuncias, dentro de lo que ha significado y sigue significando el paro cívico indefinido en Santa Cruz, existe una que presentó el Ejecutivo de la Centrada Obrera Regional del Alto, la Cor, en contra del Gobernador Camacho, en contra del Presidente Cívico Romulo Calvo y también del Rector Vicente Cuella. Esta denuncia presentada hace días atrás. Esta jornada, el doctor Juan Carlos Camacho, defensa del Gobernador de Santa Cruz, dijo que han interpuesto un incidente, un recurso, que es un incidente de excepción de incompetencia y falta de acción, pidiendo que el juez, antes de cualquier acto investigativo, el juez del caso, pueda pronunciarse al respecto y hacer respetar la jurisdicción, principalmente el juez natural, ante cualquier investigación que pueda procedir dentro de esta denuncia presentada por este dirigente del alto. Bueno, la Fiscalía ha decidido mantener oculto el proceso cuando nos hemos apersonado a la Fiscalía a tomar conocimiento de los antecedentes. Nos han dicho que no se puede prestar el mismo, estamos esperando a que esto cambie, puesto que el Gobernador se ha apersonado el día de ayer ante el juez de control jurisdiccional, planteando una excepción, la excepción de incompetencia, y además por una falta de acción que ambas causales cursan y radican en el proceso. Entonces, el proceso versa por supuestos hechos que han ocurrido en la ciudad de Santa Cruz. Ninguno de los delitos por los cuales se ha iniciado el proceso es por terrorismo u otro que merezca un tratamiento especial. Únicamente se han iniciado por delitos comunes que merecen un tratamiento ordinario. Entonces, como se ha presentado esto en la paz, cuando los supuestos hechos se han ocurrido en Santa Cruz, las supuestas pruebas se han ocurrido en Santa Cruz, lo que corresponde es que el juez decline o en todo caso se declare la incompetencia y se remitan antecedentes al asiento jurisdiccional de Santa Cruz. El juez décimo de instrucción en lo penal, que bueno, es un juzgado ordinario, claramente. El primer aspecto es el tema de la falta de acción, porque además hay un impedimento para ejercer esta acción, que es precisamente que todos los hechos que en teoría se debería investigar han nacido a raíz de un cabildo constitucionalmente avalado. Y dos, que precisamente este señor se atribuye una posición de víctima cuando claramente no puede atribuirse ni los derechos del pueblo ni los derechos de terceros. Y el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, emitió un efusivo discurso, ¿no?, en tono molesto por lo que está significando tanto las críticas del lado opositor como también las del ala evista. Choquehuanca aclaró de que este gobierno está corrigiendo errores de pasadas gestiones y no es posible que se esté cuestionando y principalmente en este momento cuando se está llevando adelante un conflicto del censo y espera de que este tema del censo no se convierta en una bandera de confrontación, dijo el vicepresidente del Estado. Estos radicales crean la piedra para volver el sexo en la bandera de la discordia, en la bandera de la guerra, en la bandera de la confrontación. A ellos no les interesa Bolivia y por suerte no son muchos si vas a Guaranca o Guaranca y van a captar a Guaranca y quieren demarnos al enfrentamiento entre nosotros, pero no lo van a lograr. Advertimos hermanos desde Tijuana a estos radicales que no escondan la mano, que asuman su responsabilidad y no culpen hermanos a los que hemos asumido separar sus errores. Advertimos hermanos, nosotros hemos asumido, asumimos con honza y coraje, con camasa, el mandato de nuestro pueblo. Estamos aquí por el mandato de nuestro pueblo hermanos. Estos radicales quieren instalar confrontación, quieren instalar divisionismo. Y atacan hermanos a nuestro presidente elegido por nosotros, por el pueblo. Todos los que atacan a nuestro presidente están atacando al pueblo, porque es el pueblo quien ha decidido recuperar la democracia. El pueblo quien ha decidido que va a conducir la madre del Estado en esta gestión. El vicepresidente, en tono molesto decíamos, se refirió tanto a la oposición política como él también manifestó al ala de vista, que están cuestionando la gestión del presidente Arce, que solamente se está dedicando, dice, a reparar errores de pasadas gestiones. Y seguramente una de las referencias fue por algunos pronunciamientos horas antes del expresidente Evo Morales. Vamos a compartir con ustedes algunos mensajes en redes sociales que dio esta jornada el expresidente. Mensajes a través de su Twitter, donde cuestionaba al gabinete del presidente del Estado, Luis Arce. Decía Evo Morales lo siguiente, a través de sus redes sociales. Denunciamos la irresponsabilidad y negligencia de autoridades del gabinete político que prolongan junto a grupos de choque del Comité Pro Santa Cruz y del golpista Camacho el conflicto en Santa Cruz por el censo que ya tiene fecha definida por el hermano presidente Lucho por Bolivia. Otro Twitter dice, el gran perjuicio a la economía tendrá efectos irreversibles. Es injusto que el pueblo trabajador pague los efectos de contradicciones, cambios de fecha, suspensiones y conspiraciones que causaron este problema. El cálculo político de los oportunistas favorece a los golpistas, decía Evo Morales. Y para nadie desconocido que dentro de la interna del MAS existen algunas fricciones, diferencias, inclusive algunos diputados como el Héctor Arce, por ejemplo, decía que hay división en el partido de gobierno. Como también lo está viendo en Creemos, ¿no? En este caso, el diputado del MAS, Andrés Flores, quien es del ala renovadora que se denomina dentro del Movimiento del Socialismo, se pronunció también aclarando algunas cosas. Gerardo García, el vicepresidente del MAS, cuestionó también al gobierno del presidente Arce por supuestamente haber prohibido el uso de banderas en entrega de obras, en encuentros masivos. Y eso también causó molestia a lo que es la dirigencia nacional del MAS en cabeza de Evo Morales. Esta jornada, Andrés Flores, quien es el jefe de bancada a nivel nacional del MAS, dijo de que el MAS no tiene dueño. El MAS es de las organizaciones sociales, aclarando algunas declaraciones de los mismos militantes y líderes del Movimiento al Socialismo. Yo creo que en este tema ya es más parte política que hemos estado viendo de nuestro, como presidente, vicepresidente del instrumento político. Lamentablemente hemos estado escuchando, parecieron, ya aparecieron dueños del instrumento político, ¿no? El instrumento político es de las organizaciones sociales. No puede haber dueños del instrumento político. Si no, somos nosotros el dueño del instrumento político. Por lo tanto, yo creo que el señor Gerardo está equivocado a decir que expulsando a nuestro vicepresidente, al vicepresidente, al presidente, por lo tanto no es su tuición, ¿no? Tenemos un gobierno del instrumento político, que es el compañero Lucho Arce, el presidente del Estado de la Nación, del instrumento político. Nosotros no somos traidores, tal vez ellos son los traidores, ¿no? Cuando el pueblo de Juliana ha confiado en nuestro compañero Lucho Arce con más del 55%. No entiendo que expliquen cuál es el traidor. Yo creo que cuando un gobierno está en nuestro gobierno a través de nuestro instrumento, Lucho, ellos son los primeros traidores, yo diría, porque están equivocados, ¿no? Bueno, respetamos a nuestro presidente del instrumento político, pero no es gobierno. Simplemente es un dirigente del instrumento político. Por lo tanto, no habría argumento en decir que es un traidor, ¿no? Vamos a hablar ahora de temas económicos en el país, y esto porque hay un comunicado del Banco Central de Bolivia. Según la información, se ha duplicado la comisión por retiro de bóvedas, y esto es parte de una información que ha hecho conocer el Banco Central de Bolivia. Este comunicado dice que después de ocho años, el Banco Central de Bolivia informa que a partir del 16 de noviembre se incrementa del 0,10% al 0,20% la comisión que cobra a entidades financieras por el retiro de dólares con el propósito de cubrir los gastos de importación, es una de las partes que señala este comunicado. Dentro de este comunicado, ya en la parte más amplia de lo que significa el comunicado, dice El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que luego de ocho años ha procedido a la actualización de la comisión que el ente emisor cobra a las entidades de intermediación financiera por el retiro de efectivo en dólares estadounidenses en bóvedas. La mencionada actualización, que entró en vigencia el 16 de noviembre del año en curso, va del 0,10% al 0,20% y corresponde al tramo variable de dicha comisión, en tanto que la comisión fija que el ente emisor cobra por ese servicio no fue modificada. Este reajuste obedece al aumento de las tasas de interés a nivel mundial en dólares estadounidenses, mismo que fue generado por la Federal Reserve Guard, por siglas en inglés, de Estados Unidos y otras autoridades monetarias en el mundo, con el fin de revertir el proceso inflacionario. Dicho incremento se traduce en mayores costos de importación de material monetario en USD para el Banco Central de Bolivia. De esta manera, mediante resolución del directorio número 103, quebrado 2022, del 8 de noviembre del 2022, en el marco de las facultades establecidas en la Constitución Política del Estado Polinacional de Bolivia, la ley número 1670 y el Estatuto del Banco Central de Bolivia, el ente emisor actualizó su tabla de comisiones por servicios para la gestión.